Queridos hermanos, el libro de los hechos de los apóstoles narra la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos, colonia romana de la Macedonia y por tanto la entrada del Evangelio en Europa. Hay tres acontecimientos que caracterizan este episodio. En primer lugar, el bautismo de Lidia, una mujer creyente a la que el Señor, por obra del Espíritu, le abrió el corazón para que aceptara la enseñanza de Pablo. Una vez que el corazón de Lidia se abrió, pudo acoger a Cristo mediante el bautismo, junto a toda su familia, y abrió su casa a los demás apóstoles. Esta hospitalidad de Lidia nos recuerda la acogida y el servicio que caracterizaban a las mujeres que acompañaban a Jesús y a los apóstoles. Gracias a esta acogida femenina, florecieron las domos eclesi, las iglesias domésticas entre los primeros cristianos. En segundo lugar, Pablo y Silas fueron denunciados por los dueños de una esclava que tenía un espíritu de adivinación y les procuraba muchos beneficios, y a la que los apóstoles liberaron con un exorcismo. En la cárcel, en vez de lamentarse, alababan a Dios, y Él los salvó mediante un terremoto que sacudió a la prisión y rompió las cadenas que los ataban. Y por último, la conversión y el bautismo del carcelero y de toda su familia. En medio de la noche, Él creyó en el Señor Jesús, junto a toda su familia. Acogió a los apóstoles en su casa, le lavó las heridas y recibió el bautismo. Después, lleno de alegría por haber creído en Dios, preparó la mesa y celebraron la fiesta. En medio de la noche, para el carcelero y su familia, brilló la luz de Cristo. Se rompieron las cadenas del corazón y experimentaron una alegría indescriptible. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, vestidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un corazón abierto a Dios y acogedor con los demás, con una fe audaz, capaz de romper las cadenas que nos oprimen a nosotros y a los demás. Que Dios los bendiga.